¿Te gustaría conocer tu compatibilidad numerológica con tu pareja o tu crush o quien sea de tu interés? Si es así, quédate en este video porque vamos a estar sacando la compatibilidad numerológica para que sepas qué te vino a enseñar esa persona y si puedes también entender qué te vino a enseñar ese ex o esa expareja. Ahora también, qué tipo de relación tienes con tu pareja actual, con tu novio, novia, esposa, esposo, lo que sea. Si es así, quédate en este video y bienvenida, bienvenido o bienvenide a PAM111. Hola a todos y bienvenidos a PAM111. Yo soy PAM, mi nombre es Pamela, pero mis amigos me dicen PAM, así que tú puedes decirme PAM. Y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la compatibilidad numerológica. Cómo sacarla, qué significa, para que puedas entender tanto en tus relaciones pasadas qué aprendiste con estas personas, qué te vinieron a enseñar, porque recordemos que siempre que estamos con una persona hay aprendizajes. ¿Por qué? Porque nos lo mandan para poder tener ese aprendizaje que por nuestra cuenta no hubiéramos podido. Es como cuando estás en la escuela y tal cual no te va muy bien en matemáticas, entonces llamas a un maestro de matemáticas. Lo mismo pasa en las relaciones. Cuando tú no puedes mantener o obtener ese conocimiento por tu cuenta, te mandan a un maestro y ese es un número específico para que puedas concretar ese conocimiento. Recordemos que el conocimiento y los aprendizajes pueden ser de una manera más leve, más suave y otros que nos enseñan a golpes. Así que bueno, todo ese aprendizaje hay que tomarlo así y aquí puedes saber qué te enseñó esa persona. Y también te puede ayudar a saber qué te enseñaría la persona con la que te gustaría estar o qué te enseña la pareja con la que estás. Porque siendo consciente de esto también tienes una gran ventaja. O también te ayuda a saber qué tipo de relación tienes y cómo sería esta pareja o cómo sería si estuvieras con esa persona. Así que este video está lleno de conocimiento, espero que les guste porque estamos en febrero y qué mejor manera de poderlo celebrar que conociendo esta parte de la compatibilidad numerológica. Y para no hacer esto más largo no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y sin más por el momento, comencemos. Y pues bueno, comencemos con este video. Lo primero que tienen que hacer para sacar parte de la compatibilidad numerológica. ¿Y por qué digo parte? Porque una compatibilidad numerológica realmente es mucho más extensa que lo que vamos a sacar en este video. Esto es algo mucho más general y solamente vamos a hacer una parte. Pero es algo que te va a ayudar a entender aprendizajes y un poco de cómo sería la relación. Así que bueno, lo único que tienen que hacer es sumar los días de nacimiento. Por días me refiero a sólo el día, no mes, no año. Por ejemplo, yo soy el 13 de septiembre, ¿qué sumaría el 13? Entonces, si la otra persona es de, no sé, del 7A, pues sumas más 7 y entonces 13 más 7 es 20, esto es igual a 2. Ahora, si por ejemplo eres del 2 y la persona es del 6, entonces 2 más 6. Entonces, todo esto es tal cual sólo el día. Solamente sumen su día de nacimiento con el día de la persona y reduzcan, ya que sumaron estos dos como números completos, como dígitos, lo van a reducir sumando tal cual lo que les haya salido. Por ejemplo, si salió 34, pues 3 más 4. ¿Ok? Entonces ya tendrían su resultado 7. Espero que haya quedado claro y de todos modos les voy a dejar un ejemplo por acá para que esto quede súper claro. Oigan, antes de pasar, se me había olvidado decirles que todo se debe reducir a 1 o 9, excepto el 11 y el 22. Del 21 y el 1, entonces 22. Así lo dejan. No se debe reducir ni el 22 ni el 11, ya que les dio como resultado. Así que sumen sus días completos como son, el resultado que los da si les da 11 o 22, así se queda. Así que bueno, ya, ahora sí, continuemos. Comencemos con el resultado número 1. Si esta suma te dio a ti 1, quiere decir que es una atracción instantánea. De verdad que la atracción entre un resultado 1 es muy fuerte y muy potente, y te viene a enseñar independencia, autonomía y liderazgo. Por lo tanto, hay momentos donde te puedes sentir sola o solo estando con esta persona, porque tal cual te vienen a enseñar, a conectar contigo, a que creas en ti, a motivarte. Y por lo mismo, puede ser del lado bonito, donde siempre te va a llevar de un punto al otro, donde te viene a echar porras para que inicies algo, para que creas en ti, para que tengas esta autonomía, este liderazgo. Pero también puede ser de otra forma. Recordemos que siempre hay un equilibrio positivo y negativo. Positivo sería esto, que te apoya, que te hace creer en ti. Negativo, pues puede ser una persona muy ausente, puede ser una relación donde sientes que cada quien está en lo suyo, es algo que de hecho tienen que cuidar, porque es una atracción instantánea, pero se pueden enfriar rápido las cosas. Así que ten mucho cuidado, si tu relación es un 1, de mantener viva esta llama, porque es dentro de todos los números de las más complicadas para mantenerla, porque cada quien es muy líder y cada quien está en sus cosas, entonces luego tienden a dejar de lado un poco la relación por estar cada quien con sus asuntos. Ahora, también puede ser súper intensa, es una relación que se mueve muy rápido. Si me voy volteando hacia abajo es porque tengo aquí mis notas, para no dejar pasar nada y que tengan toda la información. Así que bueno, les ayuda esta relación a moverse, a motivarlos, tal cual los lleva de un punto a otro, a lo que sigue. Es una relación que busca establecer seguridad y también que te sientas como... como que puedes romper el patrón, que tal cual sea algo nuevo. Es un inicio, es una relación diferente. Y también te ayuda a que rompas ciertas creencias y salirte de lo que pensabas. Lo que tú tenías estipulado viene a romperte todas esas creencias y a enseñarte algo nuevo, otro tipo de relación. Y otra donde tengas el control y donde no tengas que ceder en cómo eres. Donde realmente seas completamente tú. También vienen a aprender a tener un crecimiento individual. A pesar de estar en pareja, es muy importante que tengan un crecimiento individual y que puedan unirse sanamente. Y por lo mismo, deben cuidar mucho esto que les menciono, de no quedarse tampoco atrapados en lo individual y olvidar la relación. Así que siempre busquen mantener viva la llama. Así que bueno, esa es la 1 y vámonos con la 2. Si tu resultado fue 2, esto quiere decir que es una pareja que viene a mostrarte todo lo que es los sentimientos, lo emocional y poder establecer una relación sana. Esta es una persona que te viene a conectar con tu parte femenina. No importa si eres hombre, mujer, no importa. Tal cual es la energía. Entonces te ayuda a conectar con esta energía, con tus sentimientos, con tus emociones. Te enseña lo que es una pareja y la seguridad. Te ayuda también a despegarte de la familia o de lo que tengas mucho apego para que tal cual puedas liberarte de eso. Te mantiene fuera de eso que antes te mantenía atado y te saca de lo tóxico o de lo que te anclava. Te muestra lo que es un vínculo sano y que se pueden generar relaciones en equilibrio entre dar y recibir. Si has estado siempre con personas donde tú sientes que solo das y das y das y das, esta persona viene a enseñarte el equilibrio que también debes recibir. De hecho es una relación pues que sí es sana en ese aspecto cuando está obviamente en equilibrio porque te ayuda a conectar con esas emociones, a salir de lo tóxico, a creer en una relación, a amar sin miedo. También te ayuda a que aprendas a estar en pareja. Entonces es muy buena para las personas que siempre dan o que a pesar de estar en una relación se sienten solos porque esta persona te viene a complementar en cierto aspecto. No quiere decir que no estés completo o completa, sino que te ayuda a entender que puedes estar bien con una relación sin sentir que pierdes algo de ti. Te enseña a sentir armonía y tranquilidad. Les digo, es una relación mucho más estable y también no tienes que ceder en tu carácter o en tu forma de ser. Entonces eso también es positivo. No te vuelve a como él quiere o como ella quiere que seas. Te deja ser como eres es una unión estable y romántica y vienen a aprender a saber vincularse poniendo atención a las necesidades del otro sin perderse en el camino o a sí mismos. Y son una pareja que siempre se van a estar apoyando. Nada más ten cuidado con los chantajes. Así que bueno, este es el resultado de una pareja número dos. Y ahora vámonos con la pareja tres. Si te dio un resultado tres, esta es una pareja multi enseñanzas. Tal cual te va a enseñar demasiadas cosas. Pero también es una pareja sumamente divertida que disfruta de buenas conversaciones, muy social. Entonces pueden ser el alma de la fiesta, les gusta mucho estar en lo social. De verdad tienen muy buenas pláticas y eso los une también. El poder cultivarse y disfrutar de sus momentos de pláticas. Viene a enseñarte muchas cosas, sobre todo a expresar lo que sientes y piensas. Te ayuda a sacar y hablar lo que a lo mejor antes no podías. Te ayuda a que dejes de complacer a los demás y te enseña a poner límites. Que sepas poner límites sanos. También te ayuda a pensar en ti y a liberarte porque te enseña a descubrir tu brillo. Ahora, también es una pareja que viene a sanar tu niña o tu niño interior. Que trabajes todo lo interno, que perdones ciertas cosas de tu pasado, de tu familia. Y también, si tuviste sobre todo mucha rigidez en tu infancia, mucha rigidez, cuando eras un niño o una niña, viene a que sueltes eso y que puedas desapegarte también de eso que te mantiene anclado, aunque sea mentalmente. Y si no te permitías decir lo que sentías, sobre todo hasta de niños, esto es algo que empieza desde mucho atrás, por eso viene a sanar tu niño o tu niña interior. ¿Por qué? Porque a muchos les dicen, no llores, no digas que los niños no lloran, todo eso, entonces te lo tragabas siempre y se quedaba aquí. Bueno, esta pareja viene a enseñarte que está bien soltarlo, que está bien decirlo y hablar de lo que piensas y dices. Entonces, tal cual, te ayuda a sacarlo y que puedas decir lo que piensas. También, si te cargaban mucho responsabilidades, esta persona te ayuda a decir como eso no te incumbe, eso no debería preocuparte a ti y de que suelta, tú no tendrías por qué estarte preocupando por eso. Entonces, te ayuda a soltar y poner límites, por lo mismo, saber cuando eso no te corresponde a ti. Entonces, bueno, también viene a enseñarte esa libertad y a salirte de lo que creías. Viene a apoyarte también a que abran, por ejemplo, pueden ser una relación que les guste mucho viajar porque abren su panorama viajando, les gusta mucho salir, sí puede implicar cierta rebeldía también y, pues bueno, son una pareja divertida, muy social y que vienen a comprometerse o aprender a comprometerse a largo plazo porque como son personas sociables, divertidas, luego pues tal cual les gana esa parte. Entonces, hay que aprender a tomárselo en serio y a comprometerse. Así que, bueno, vámonos con el cuatro. Sí, tu resultado fue un número cuatro. Quiere decir que viene a enseñarte a establecer bases sólidas, una relación que perdure por el tiempo y que también dure. Es alguien que te ayuda a saber y reconocer tu lugar, a que vienes, a que retomes tu camino. Si en un momento te perdiste y ya no sabías como hacia dónde viene, tal cual, a volverte a enseñar ese camino y dar pasos seguros. Te ayuda a aprender de la estabilidad de tu vida y a tener estabilidad en todos los aspectos, no solo en lo romántico. También te ayuda a ser constante y sí, eso sí, puedes ser una persona que, les digo, cuando no está en equilibrio, es una pareja que te viene a poner muchos límites, un poco más cuadrada. Entonces, recuerden, todo es positivo y negativo. Ojalá todos lo aprendemos del lado positivo y que sea una pareja súper linda, pero ahora cuando hablamos de aprendizajes y tú digas como, ay sí, yo tenía un ex que me controlaba muchísimo, pues checa si no era un resultado cuatro. ¿Por qué? Porque es una persona que justamente te pone muchos límites, te prohíbe cosas, se vuelve muy cuadrado. Entonces, bueno, te generan nuevos hábitos, pero puede ser un poco opresivo y donde te sientas como más encerrado y como si fuera otro papá que te estuviera diciendo qué hacer. Eso en negativo. Cuando está en positivo es alguien que te puede ayudar a generar nuevos hábitos, que a lo mejor te mete en el ejercicio, que te empieza a ayudar a tener más estable tu vida y generar esta estabilidad. Entonces, también está en positivo, te ayuda a organizarte, te ayuda a darle continuidad a las cosas, que no se queden solo como ideas o como a medias y es una pareja sólida y estable. También buscan, obviamente, que sea comprometida y vienen a aprender a soltar las reglas establecidas tradicionales. Son relaciones que vienen a romper esquemas de lo normal en una relación y justamente buscan una relación comprometida y duradera. Algo que pueda durar, alguien con quien puedan formar una familia, alguien que puedan comprar una casa, algo que tenga que ver con a futuro, no solamente un mientras dure. Ahora, vámonos al resultado número 5. Si tuviste un resultado número 5, es una pareja que viene a ayudarte a sentirte libre, a darte ese espíritu de aventura, de libertad, pero viene a generarte muchos cambios. Entonces, puedes ser una persona que te viene a tirar todo lo que tú pensabas de ti, de tu vida, viene a cambiarte de carrera, de religión, lo que sea. Pueden ser demasiados cambios, no tienen que ser, no por ser cambios, tienen que ser negativos, pueden ser positivos y ayudarte demasiado también. Viene, de verdad, a que te avientes a la aventura, a motivarte, viene a generar muchos cambios, pero te enseña a no conformarte. Entonces, si eras una persona que se conformaba mucho y que, bueno, pues ya, esto es lo mejor, de que, ay, no pasa nada, ni estoy contenta, pero está bien, lo acepto. No, esta persona te viene a motivar tanto a que luches por lo que realmente quieres sin conformarte, a no reprimir tus deseos y también busca que encuentres tu pasión, que comiences a saber y a perseguir lo que realmente te gusta. Puede poner mucha presión en tu vida, así que aguas, ese es el desequilibrio. Puedes ser una persona que te presione demasiado y que en lugar de disfrutar el proceso de cambios, nada más sientes que te está cambiando, que te está transformando y que te está haciendo ser alguien que no eres. Entonces, cuida mucho esa parte también y lo que sí es que busque enseñarte a vivir con libertad. También puede hacerte un poco más rebelde o puede ser algo terco, pero bueno, puede traerle gran pasión y un giro a tu vida. Así es, tal cual, una pareja muy pasional y es algo hasta que los demás les pueden decir. Son una pareja intensa, entonces también es algo que pueden escuchar por ahí de que, ay, son bien intensos ellos. Bueno, es una pareja muy intensa los que tienen un resultado 5 porque son súper pasionales, súper aventureros, todo lo hacen en grande porque no se quieren conformar. No les gusta la rutina, así que siempre están buscando tal cual darle cambios. No es que todos los días vayan a hacer lo mismo, son personas que de la nada pueden decir, ahora vámonos acá, ahora hay que hacer esto. Entonces puede ser muy positivo para también siempre mantener esta llama encendida, pero también busquen el equilibrio, que no se vuelva completamente algo que ya no tengan ni control de la relación. Y se encuentran ustedes, usan una relación 5, se encuentran entre ustedes para aprender a comprometerse y ser estables. ¿Por qué? Porque por esta búsqueda de libertad, esta búsqueda de aventura, necesitan también conocerse para poder generar estabilidad. Así que bueno, vámonos con el resultado número 6. Si tuviste un resultado número 6, es una pareja que vienen a conectar con la espiritualidad y con el generar una familia. Pueden ser personas que desde chicos pensaron en tener hijos, en tener a lo mejor como sus papás, como sus abuelos, no sé, alguna parte de que sí sueñan como Susanita en Mafalda en ser mamá. Entonces es una relación comprometida que sí vienen a forjar lazos tipo familia, pero también todo a través de la espiritualidad. Son una pareja súper intuitiva, súper espiritual, tienen un gran entendimiento de lo que merecen y eso también viene a enseñarte a que sepas qué es lo que mereces y puedas, no te conformes con menos, o sea que tal cual busques eso que te mereces. Recordándote que no debes sacrificarte en el proceso, entonces busque enseñarte eso y esta es de las parejas más amorosas y por lo menos más romántica, más cute. También puede ser quien viene a enseñarte tal cual a tener una familia, entonces si tú no lo tenías en mente, pues puede ser que de esta forma te obligue a tener una familia y entonces aprendas esta parte de la responsabilidad y de tener una familia a cuidar del otro, pero a cuidar de ti también y de los demás. Es lo que, es alguien que normalmente ya conoces de otra vida, que lo ves y dices como es que siento que ya nos conocemos, bueno, pues sí, porque son de otra vida, por eso hay una conexión muy rápida, fluyen mucho y pues bueno, son una pareja que piensa a futuro, que piensa en familia, es armoniosa, romántica y vienen a aprender a no controlar y sobreproteger. Así que bueno, vámonos con el resultado número 7. Si tienes una pareja o un resultado número 7, esto quiere decir que es alguien que viene a volverte a encaminar. Cuando te toca una pareja 7, quiere decir que de verdad andabas por otros rumbos, que se te olvidó cuál era tu misión de vida y viene a volverte a poner en el camino. Tal cual, es una relación que viene por destino y ayuda o viene a que crezcas y a transformarte, a volverte a centrar y te encamina y también te ayuda a que recuerdes de lo que te olvidaste o las responsabilidades que dejaste de lado. Que pongas orden en tu vida y sobre todo de tus prioridades. Es alguien que puede implicar embarazos sorpresivos, tal cual, también puede ser un compromiso sorpresivo y te viene a enseñar a cumplir con lo tuyo, con lo que pactaste, con tu misión de vida, para que les digas te vuelven a caminar y te dice era por acá, entonces vamos ahí ya sea obligándote y no porque esa persona lo planea, o sea, es porque así venía destinado. Entonces, también es una pareja súper comprometida que valoran la seriedad, valoran mucho también el no estar ventilando sus cosas, les gusta que sea algo más íntimo, no les gusta estar publicando lo que hacen, es alguien que mantienen un perfil más bajo, porque además son personas que les da miedo que las dieran, entonces todo va como paso a pasito, pero aún así vienen por destino, entonces traen algo que ya estaba destinado, si tuviste una relación siete es porque tenía que pasar, tenía que enseñarte algo, tenía que volverte a encaminar en tu vida, ibas por otro rumbo, entonces ellos te ayudan a aprender a bajar tus exigencias también. Así que bueno, vámonos con el ocho. Si tuviste un resultado número ocho, te ayudan a recordar tu potencial y a encaminarte hacia el éxito financiero, así que son muy buenos para ayudarte a potencializar en tu ser todo lo que tenga que ver con tus proyectos, con el dinero, con tus finanzas, de hecho es alguien que pudiste conocer en el trabajo o que se puede volver tu socio o tu socia, te ayuda a sanar y también sanar esta parte de lo económico y a cortar tus creencias limitantes con el dinero, saben que a veces de chicos nos ponen creencias como más vale pobre, feliz, que rico y triste, cancelado y anulado, bueno, esas son creencias limitantes, entonces viene a romperte esas creencias, a decir como ¿por qué no podrías tener dinero? ¿por qué no disfrutarías de este? ¿sabes? Como quitarte el miedo a que eso te vuelve egoísta, materialista, quitarte todas esas creencias para que sanes esa relación, te ayuda a empoderarte, te puede ayudar a emprender, te ayuda y te enseña a que puedes dar y recibir y que para poder dar necesitas recibir y que no está mal esto, también te obliga a generar ese dinero por tu cuenta, entonces también pueden ser personas, relaciones, que termina la relación y te deja con una familia y entonces tienes que emprender, tienes que trabajar, tienes que hacer lo que no habías hecho a lo mejor o seguir o ser todo, o sea, ¿sabes? o tú puedes ser la que te encargas de traer las finanzas y él se queda en casa o al revés, el punto es que te ayuda a generar esa relación con el trabajo y con el dinero, entonces puede ser de la forma bonita o de la otra forma, pero te obliga a generar este dinero, puede haber una lucha de poder, sobre todo si trabajan en lo mismo o a los dos les gusta esta parte porque como los dos traen la parte del dinero, pues puede ser esta lucha, puede haber ciertos roces y choques por lo mismo y les importa mucho su imagen a los dos, son personas que siempre buscan verse bien y son unas personas transparentes, honestas y puros, entonces esa es si tuviste tu relación 8 y vámonos con el 9, si tienes una relación número 9, esto quiere decir que es una persona que viene a ayudarte a cerrar un ciclo, que te pasa del punto A al punto B, es una persona que viene a ayudarte a desarrollar más tu sentido humano, tu perdón, tu amor incondicional y te ayuda a que termines ciertos aprendizajes, es una relación que puede ser muy creativa, pueden tener gusto por el arte y les gusta ayudar y eso sí, pueden llegar a ser un poco posesivos, entonces cuidado con esa parte, deben ser autónomos, vienen a enseñarte a olvidar y a soltar, pero puede ser muy intensa y complicada porque es algo absorbente, puede llegar a ser alguien más controlador y si no entiendes la enseñanza que te viene a traer también te puede hacer explotar, puede explotar la relación, buscan comprender y te ayudan a pasar de este punto, entonces es alguien que te viene a cambiar porque vienes a cerrar un ciclo, cambia su perspectiva, comienzas a hacer cambios pero que te ayudan a pasar de un punto a otro, entonces cuidado aquí con esto y también busquen lo mejor, les digo, positivo y negativo. Y ahora nos vamos hasta el resultado 11, eso sí, recuerden, no se debe reducir ni el 11 ni el 22, entonces bueno, si te dio un resultado 11, nos está hablando de la conexión con lo espiritual, recordemos que tanto el 11 como el 22 son números maestros, por lo tanto, el 11 nos está indicando que todo lo positivo se puede potencializar pero si están en negativo, no, atraen los karmas como imán, entonces habla de una gran conexión espiritual, de una pareja sumamente espiritual, intuitiva, que es hasta difícil de engañar porque se leen el pensamiento, se entienden hasta sin hablar porque están sumamente conectados, pueden pensar lo que está diciendo el otro tal cual con sus miradas, se entienden y esta persona viene a transformar tu vida y a conectarte con ser guía e inspiración para otras personas, viene a sacarte de una realidad para llevarte a otra mejor y también, eso sí, puede haber traición, entonces cuidado con ese aspecto y puede haber un cambio radical porque son maestros que se quedan para impactar fuerte, que te vienen a generar un cambio y si están en positivos va a ser un cambio muy positivo, si está en negativo pues ya saben, puede ser algo más hacia la traición pero te ayuda a creer una conciencia mucho más elevada tanto para ti como para el entorno y ahora nos vamos con el resultado número 22, si te dio este resultado viene a ayudarte a conectar con toda la parte de tu poder creador, te empuja a construir y a que creas que creas algo desde tu propia potencia y talento, es algo que puede tener una gran conexión con lo material y que te impulse a tener esta conexión con lo material que sí te puede conectar también con la ambición entonces cuidado, busquen siempre que sus proyectos ayuden a la humanidad porque es alguien que te va a impulsar a generar proyectos o sea, generar también esta economía para poder tener todo lo material pero no lo hagan desde lo egoísta también te ayuda a que tengas un propósito para ayudar al mundo y al colectivo viene a sanar y a reparar ciertas cuestiones a eliminar creencias limitantes del pasado que no te ayudan y a sanar la relación con el padre si tuviste cierto roce con tu papá o algo que tenga que ver con la energía paterna viene a sanártela esta persona y a que conectes con tus raíces así que todo lo que esta relación te vaya a hacer es tener un gran crecimiento y pues bueno eso fue todo por este video espero que les haya gustado que les haya mucha ayuda si fue así por favor no olviden de ayudarme también a mí dándole like comentando compartiendo y pues bueno si les gusta más este tipo de video para aprender de numerología déjenme los comentarios déjenme en los comentarios para poder hacer más de estos y pues bueno no olviden de suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que yo subo un nuevo video y sin más por el momento nos vemos a la próxima